Hola Lucas, bienvenido. ¿Todo bien? Soy periodista, estoy acá para hacer algunas fotos y videos de tu llegada. Muy contenta con la oportunidad de jugar en Paranaense, firmar un contrato. Muy contento. Usted es muy joven, tiene sólo 21 años y va a jugar en fútbol brasileño. Es muy bueno eso. Sí, la verdad es que es una oportunidad muy buena. Muy feliz. Sí. ¿Puedes hacer un... así? Gracias, perfecto. Bienvenido a Curitiba, al Paranaense. Sí. ¿Y ya salimos? Sí. ¿Podemos al Paranaense? No y no, no. Y ya salimos.